Los hechos previos que derivaron en la sublevación popular conocida como Cordobazo habían comenzado en los primeros días de mayo a través de una asociación de huelgas y asambleas sindicales organizadas por diversas corrientes gremiales y agrupaciones políticas cordobesas que fueron duramente reprimidas. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido feo de inhibir la acción de los gases lacrimógenos. Pronto se sumaron a las protestas obreras, las agrupaciones estudiantiles y diversas corrientes políticas que con un sinnúmero de organizaciones vecinales confluyeron hacia el centro de la ciudad y chocaron violentamente con la policía que resultó desbordada dejando la ciudad en manos de los trabajadores, estudiantes y vecinos. Únanse, gritan a coro, únanse. Observen, aplauden a un camión del ejército que cruza la plaza de Sánchez. El Cordobazo fue un punto de inflexión en la historia política argentina que provocó la caída del gobierno de Honganía y potenció las protestas antidictatoriales.